Lecciones de la Biblia a continuación En mi tema de hoy se habla de cómo se llevó la situación de la noticia al concilio de Jerusalén y de cómo Dios amó y salvó a muchos que no fueron judíos e interesados como en Nínive en naciones que no eran judías para salvarlas. Pero yo quiero aprovechar este día para hablar del problema de los contextos. Cuando sacamos algo fuera de contexto se vuelve un chisme o se vuelve una imposición y dañamos el asunto. ¿A qué me refiero? Pedro ve una visión sobre animales y Dios le pide que mate y coma. Si me quedo hasta ahí digo, ah, Dios permitió que comiéramos todo tipo de alimentos. Pero si sigo leyendo, Dios quiso en esos animales representar a los gentiles y le dijo, Pedro, no llames inmundo a lo que yo llame limpio. Ahí Pedro no entendió y quedó muy confundido. Al día siguiente que va a cesarear donde Cornelio entendió que los animales no eran animales reales sino representaban en una visión a los gentiles. Si lo saco fuera de contexto, comienzo a patinar y hacemos divisiones. Por ejemplo, la Biblia habla de que no se corten el cabello, ¿cierto? La comida, por ejemplo, en Hechos 10. Que la oración limpia la comida que te sirven. Que los diez mandamientos fueron abolidos. Que los muertos van al cielo. Que el día de reposo fue cambiado. Uno debería tener sumo cuidado con la lectura de la Biblia. Los contextos. ¿Quién lo dijo? ¿En dónde estaba cuando lo dijo? ¿Cuál era el territorio geográfico donde lo dijo? ¿Qué elementos culturales están presentes? Por ejemplo, hay un lugar donde hay unas sacerdotisas que se rapaban la cabeza. Así que si una hermana de la iglesia se cortaba el pelo muy cortito, se rapaba, la iban a confundir con una de las sacerdotezas prostitutas sagradas. Hay que estar viendo los contextos de todo lo que se dice. Ese era un problema y hoy sigue siendo un problema que nos divide a todos. Miren, la solución. Libérese de prejuicios cuando estudie la Biblia. Lo voy a dar un ejemplo. Toda mi vida leí la parábola del rico y Lázaro con un prejuicio. Dos muertos están hablando después de muertos. ¿Por qué Jesús dijo esta parábola? ¿Cómo me complicó la vida? Y muchas veces no la seguí estudiando porque tenía un prejuicio. Un día dije voy a estudiarla sin prejuicio. Y empecé a ver un detalle que no había visto. Es una historia alegórica, pero en la historia a Lázaro se lo llevan al cielo los ángeles. Ah, los ángeles se van a llevar al cielo a la gente cuando resucite. Entonces los dos están resucitados porque hablan vivos. Están vivos y por eso hablan. Y tiene lengua y tiene dedo y tiene partes. Cuando me liberé del prejuicio de que hablaban dos muertos, pude entender que la parábola no se refiere al estado de los muertos. Se refiere al pago de las obras después de que resucitemos de lo que hemos hecho en la vida. Lázaro representa a los gentiles y el rico representaba a los fariseos. Miren, aprendamos a cuidar el contexto. Lo que he dicho. Pero sobre todo, pidamos mucha dirección divina para poder entender y pasar el mensaje sin confundir a las personas. Porque esto finalmente crea divisiones como hoy las tenemos en muchas iglesias cristianas. Y deberíamos tener una sola creencia porque es un solo Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.